Queremos expresar nuestra profunda preocupación por la situación que estamos atravesando los trabajadores en general y bueno, en el caso que nos ocupa a nosotros los trabajadores judiciales en particular ya que no tenemos aumento salarial desde el año pasado que hay un aumento de precios sostenido, sobre todo de los servicios, de los alimentos que hace que sea insostenible seguir viviendo con el mismo salario que teníamos el año anterior y nosotros habíamos acordado el año pasado con el gobierno en el cierre de la paritaria del año pasado que con fecha tope 15 de marzo ellos nos iban a convocar para poder discutir paritarias este año eso no sucedió, tuvimos que hacer una presentación judicial desde la Asociación Judicial Bonaerense para lograr que nos convoquen recién nos convocaron este lunes que pasó a la primera reunión paritaria por una orden judicial o sea, no porque hubiera una voluntad de dialogar con nosotros de parte del gobierno sino porque una orden judicial los obligó a eso en esa reunión donde no se presentó ni la gobernadora ni los ministros sino funcionarios de las carteras que están en juego que serían, no es cierto, la cartera de trabajo, de justicia nos ofrecieron un 15% en tres cuotas en un país donde la inflación esperada es entre un 25 y un 30% y encima sin cláusula de actualización, no es cierto, sin cláusula gatillo que nos permita garantizar que ya no un aumento de sueldo sino que no vamos a perder la capacidad que tiene hoy de nuestro salario entonces bueno, estamos muy preocupados por esta falta de voluntad del gobierno de dialogar con nosotros nos fuimos de la reunión rechazando la propuesta pero además sin una nueva fecha de reunión este rechazo que hicieron nuestros dirigentes provinciales en la reunión del día lunes fue ratificado el día martes por las 19 departamentales todas las departamentales rechazamos esta propuesta por vergonzosa por considerar que es una falta de respeto lo que nos están ofreciendo estamos tratando de coordinar a nivel provincial y también a nivel local una movida con el resto de los gremios estatales para la próxima semana que va a incluir un paro una medida de fuerza pero en conjunto no sería un paro solo de judiciales sino con varios gremios de la provincia la idea es construir un paro con la mayor cantidad de gremios que quieran sumarse creemos que es un momento en que es necesaria la unidad un momento donde los trabajadores para salir de esta tenemos que estar juntos porque los trabajadores judiciales somos los que motorizamos todos los días los juzgados y nosotros además no estamos reclamando solamente salario también estamos reclamando mejores condiciones de trabajo y una justicia que esté a favor del pueblo ¿no? Sí, sí, sí.